Microsoft se alista para lanzar este año su nueva Xbox Series X, bajo el lema Enciende tus sueños. El gigante tecnológico afirma que esta consola de nueva generación tendrá un balance superior entre poder y velocidad. También señala que su procesador potencia las posibilidades para desarrolladores de gráficos, con una menor espera para garantizar una mayor inmersión. También promete mejoras en los juegos existentes y el lanzamiento de más títulos, e incluso vendrá con un nuevo control inalámbrico. La compañía informó a CNN que para enfocarse en ella, dejará de producir sus consolas Xbox One X, que lanzó en noviembre de 2017, y la Xbox One S All Digital Edition, que anunció en abril del año pasado. Sin embargo, sí continuará fabricando la Xbox One S, y las existencias pueden comprarse en las tiendas donde estén disponibles. Analistas consideran que la decisión busca reducir el número de consolas en el mercado y con ello la confusión de los consumidores. Pues además, se espera la llegada de PlayStation 5 de Sony. También hay rumores de que el próximo mes, Microsoft anunciará una nueva versión más barata de la Xbox, conocida por su nombre clave, Lockhart, aunque aún no se conoce una posible fecha de salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!